Es un honor y un privilegio estar aquí, representando a todos los hombres de paz. ¡Corten! ¡He dicho corten! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿Cómo he ido en la playa, hijo? ¿A traparse la bandera? No, me caí. Otra vez. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Richard Garton! ¡Yo seré el primer hombre en la luna! ¡Papá! ¡Eso tiene un cohete! ¿Y por qué la NASA no vuelve a la luna y prueba que ese tío es un mentiroso? Señora presidenta, noticias del servicio de inteligencia. Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo. ¡Ya! ¡Vamos a volver a la luna y tú serás el comandante! Esta es la misión. Llegar a la luna antes de que Carson destruya la bandera que plantaron en el 69. ¿Y cómo se supone que vamos a ir? Han pedido ayuda a los antiguos astronautas, los veteranos, para entrenarnos. ¿Los dinosaurios no se habían extinguido? Mike, mira. ¿Michael? ¡Abuelo! Mi familia es un desastre. O dejas de lamentarte de una vez, o te doy una patada en el culo y te mando a la luna. ¡Wow! Amy, eres un genio. Mi abuelo no pudo ir, mi padre tampoco, pero yo sí. ¡Me abuto! ¡Sí! ¡Me voy a la luna! ¡Eh, tío! ¡La luna está por allí! Tenemos una misión. ¡Activa a Godzilla! Vamos, chicos. Recordad, el fracaso no es una opción. Solo quería que la familia volviera a estar unida. ¿Dentro? ¿Qué significa dentro? Detengan a Carson, no dejen que despegue. ¡He dicho que actives! ¡El arma! ¡Esta bandera es mía! ¡Actívalo ya! Novia, ¿perdona? ¡Ella no es mi novia! ¡Yo no quiero tener novias! ¿Fly Fenty?